Maravilloso, ¿eh? Vamos ahora con Ariel Ramírez, porque la fiesta no termina, apenas empieza. Mirá, es más, es más, tenemos tantas fiestas, a mí de pibe, a mí de pibe me decían mucho ¿Qué te decían? Sos un tarambana. ¿Ah, sí? Sos un tarambana, me decían con la pibe, ¿viste? Pará, Ariel, sos un tarambana. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Eh, todavía... Ahora sí, sos un tarambana, pero musicalizado. Ahora me decían... Pero bueno, ese es otro cantar. Así que, atención, tarambana con nosotros, señor. ¡Bien! Mi banda, por favorita. La banda que caracteriza a Chechu, por ejemplo. Bueno, Alejandro, Sol, Agustín, lo dije bien. Yo con los nombres tengo un quilombo bárbaro. Pero bueno, bienvenido, chicos. Gracias. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Primero que nada, queremos agradecerles por la posibilidad de que nos dan para venir y compartir nuestra música, que nos encanta hacer y todo eso. No, el lugar para todos los artistas, siempre lo decimos acá, es este programa, digamos. Si hay alguien que esté viendo el programa en este momento, tiene que llamar, comunicarse con nosotros y venir, porque de verdad está bueno. A nosotros nos encanta que vengan acá. Nos encanta que la provincia entera los conozca, disfrutar de su música y divertirnos con ustedes, digamos. Así que, bueno, ¿cómo arrancaron? ¿Hace cuánto que estamos con la música? Casi dos años. Bien. Sí. Ahora estamos, bueno, estamos comenzando a producir nuestro disco y estamos por sacar nuestro cuarto tema, que creo que el miércoles, si todo sale bien, el miércoles vamos a estar presentándolo con nuestro videoclip. Son muy jóvenes. Ah, videoclip. Sí, sí. Es nuestro tercer videoclip el que estamos por sacar y nuestro cuarto tema de un disco que estamos produciendo a futuro. Ahora, Sol, ¿qué promedio de edad? Porque son muy jóvenes. Yo tengo 16. Sí, 17, 18. Ahí estamos. Hay dos de 20. Hay dos de 20, pero hay algunos de 16, lo que más o menos promedian un 17, 18. Claro. Sí, así que bueno, recontra jovencito. Si tenés 16, que arrancás. A los 14 años ya estabas cantando. Sí, a los 14. Qué barba. Y vos, y nosotros... Era el sueño de todo pibe, me parece a mí. ¿No te pasó querer tener una banda, formar un grupo? Suidad, todavía. Yo estoy armando una banda. ¿Sí? Después le cuento. Pero vos tenés una banda de... Lola, Lola se va a llamar. Una banda de delincuentes son ustedes, seguramente. Lola. Boquetero. Lola se va a llamar la banda. Lola Drone. Muy buena, Eliana. Muy buena. Bueno, chicos. Lo malo. Nada, se está yendo recontra bien. Hacen fiestas privadas, están en eventos. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Ahí tenemos ahí algunos contactos. En Facebook la rompen, en Twitter, me imagino que en Instagram están los videos. Sí. ¿No? Sí. Bueno, en Instagram estamos como tarambana. oficial y en Facebook como Tarambana Cumbia Pop, que si nos siguen ahí van a poder ver cuando publicamos nuestro próximo videoclip, que es lo posible, va a sacar el miércoles. Qué buena onda, qué buena onda. El número de contacto es 3624-3599-20. Y algunos estudian, además. Sí, sí, sí. ¿No? O todos estudian, algunos al colegio y otros en la facultad. Y algunos estudian y yo, por ejemplo, particularmente estoy trabajando ahora y estoy con la banda. Ah, mira, mira, mira. Sí, sí, sí. O sea, laburo, música. ¿Tienen pensado vivir de esto? Digamos, ¿tienen el sueño de vivir de la música? Estaría bueno. Sí, sí, sí. Poder dedicarse pura y exclusivamente a esto. Sí, sí, sí. Hacer giras. Buenísimo. Ojo que, a ver, no es fácil, ¿eh? Porque por ahí uno dice, oh, me encantaría. No, no es fácil. No, el desarraigo, tienen que estar todo el tiempo afuera, los amigos, la barra. Pero bueno, ese es el sacrificio que hay que poner también en todo. Igual, igual. De hecho, si bien todavía no viajamos mucho, pero acá prácticamente todos los fines de semana tenemos shows. Entonces es como que sale, empezamos a vivir en un trabajo, una responsabilidad y cada vez se vuelve más serio. Y además ustedes laburan donde los demás se divierten. Claro, sí. Claro. ¿No? Estamos todos de joda y ustedes están ahí laburando. Y tienen que salir de aire a otro lado. Pero bueno, vamos a escucharlo. ¿Les parece? A ver qué tienen para ofrecernos. Buah. Desde esa noche que extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una lesión contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Y yo de ti. Y yo de ti. Enamorarme de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Quiero llenarte de mil cosas y de pasar de mil colores Quiero darte las canciones que solo te hagan amor Y si te pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro tenerte aquí Todo el mundo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche que extraño en mi habitación Quiero que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no querés amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Me imagino que deben ser amigos, cómo se conocen, cómo empiezan con esta premisa de hacer música. Somos medio que un rejunte en realidad que, bueno, primero arrancaron el sol. Sí, arrancamos, éramos cuatro y, bueno, cinco creo. ¿Eran cuatro que se conocían de dónde? De un taller de música. Ajá. Que estudiábamos todos, en realidad no éramos tan amigos, nos conocíamos. O sea, yo era amiga de uno y así. Y bueno, y ahí un día nos juntamos. Pero después, bueno, se fueron sumando más. Llegamos a ser nueve en un momento en la banda. Ahora somos siete. Y bueno, de ahí, pero... Se van sumando, digamos. Sí, se van sumando y algunos también se van bajando. ¿Hubo muchos cambios en la formación original? Sí. Sí, de la formación original quedamos cuatro. ¿Quiénes son? Ustedes son de la formación... Nosotros dos. Ustedes dos y se suma Agustín. Él se sumó hace poco, sí. O sea, ustedes son los más tarambanas. Claro. Los originales. Los originales tarambanas. Los originales tarambanas. Impresionándole vos con eso. Son más tarambanas que el resto, digamos. Son más tarambanas que todos los demás. Claro, porque están desde el comienzo. Exacto. Están desde el comienzo. ¿Cómo? Ah, claro. Tienen que aguantar a ellos. Ya en las internas no entro. No, claro. Che, dame un tema más y después les sigo preguntando, porque la verdad me interesa conocer un poco la historia. Dale, el primer tema que sacamos, que se llama Química, lo sacamos en agosto del año pasado. Dale, vamos con otro tema más entonces. Dale, y después ya lo despedimos. Química, lo sacamos en agosto del año pasado. No creí que serías parte de mi vida. Como un recuerdo sin risas. Todo empezó a cambiar. Y ya no eras igual. Yo no podía fingirlo más. Lo único que oía eran simples mentiras. Decías que era eterno lo que tú sentías. Estaba entre tus besos, fingía ser tu dueño, pero ya no podía. Es que ya no había química. Es que ya no había química. Traté de enamorarte, creí poder amarte, cambiar un poco de aire. No creí que serías parte de mi vida. Como un recuerdo sin risas. Todo empezó a cambiar. Tú ya no eras igual. Yo no podía fingirlo más. Tú ya no eres el mismo y olvidas de fingirlo. Ya nada es como antes. Me cansé de esperarte. Aunque no lo parezca, sabes, aún te extraño. Pero ya no podía. Es que ya no había química. Y es que ya no había química. Muy bueno, muy bueno. Bueno, chicos, reiterenme todos los contactos para que la gente los contrate y puedan estar en los eventos de toda la ciudad de Resistencia. Y ojo, también porque este programa se ve mucho en el interior provincial. Entonces, vamos a viajar por toda la provincia, ¿no? A regalarnos un poco de alegría en los diferentes eventos de toda la gente. Bueno, el número de contacto. 3, 6, 2, 4, 35, 99, 20. Y estamos en el Facebook, ¿cómo? Como Tarampana Cumbia Pop. Y en Instagram, como Tarampana Oficial. Y, bueno, en YouTube nos pueden encontrar y escuchar en todos nuestros temas. Estén atentos que ahora se va a venir un nuevo temita. ¡Epa! Hay que estarse atentos en YouTube que hay videos y qué sé yo. Escucha, dame de nuevo el número de teléfono. 3, 6, 2, 4. 3, 4, 35, 99, 20. Ahí está, 3, 5, 99, 20. Por si no la notaste, te digo una cosa, siempre hay que tener el número de estos para pegarlo en la heladera. Uno nunca sabe cuando tiene un reventón, un tío, ¿viste? Alguien que... El fiestero de la barra. ¿Y qué hacemos? Ya no nos está brambana. No, levantemos un poco la fiesta. Chicos, en serio, muchas gracias. Y les pido una más. Y vi la lista ahí de medios que tienen. Tienen que salir de acá y se van a 400 radios. Así que está bueno eso. Mañana vamos a estar haciendo unos acústicos en el shopping de Corrientes a las 9 y media y el 11 vamos a estar en el shopping Sarmiento para los que nos quieren escuchar. Muy bueno, muy bueno. 11 de noviembre en el shopping Sarmiento. 11 de noviembre en el Sarmiento. ¿A qué hora? A las 21, 21.30 más o menos en el patio de comidas y mañana en el de Corrientes a las 21.30. Buenísimo. Estamos todos invitados entonces. Al que no quiere cruzarse, el 11 acá, por la avenida Sarmiento. Ahí en el patio de comidas. Chicos, una más y lo dejamos que vayan a seguir recorriendo medios de comunicación. Dale, dale. Quien dice que no duele Las huellas en la arena La huella al mar se la llevó Pero la luna sí hay Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Poquitos por la noche Las luces vivas de recuerdo Se infrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé qué tal es Tú nunca escuches mi canción No sé Y yo sé que tal vez Y es que siga usando así Robándote mi inspiración Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz Entre las olas y entre las plumas Y mientras tenga que cambiar la radio de sanción Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir En donde nace alguna inspiración En donde nace otra canción Yo ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé bien Yo ya no sé bien